TIGRE VISIÓN hola, hola, buenas noches para todos ahí, ¿cómo andan? bueno Chimi, primero agradecerte por la comunicación ya nos estábamos poniendo nerviosos habíamos pautado algo estamos acá con la carpeta armando las cosas para mañana mucho trabajo, ¿no Chimi? no, no, tranquilo no nos podemos quejar, hay que estar contentos es una profesión linda que se aprende todos los días y estamos laburando a full para lo mejor para los chicos, ¿no? como siempre ¿el cuerpo técnico sigue igual? con Dani Islas con ¿cómo se llama? con Pablito Nieva no, no, Pablito Nieva va a dirigir la sexta y Alfredo Acosta va a ser mi ayudante de campo y bueno, Dani Islas sigue igual como primer entrenador de Arquiel y segundo Damián Serrano y el pro por favor bueno, ¿cómo estamos para este año, Chimi? bien, bien bien, hicimos una linda pretemporada se laburó, se laburó mucho hicimos tres partidos anduvimos bien y bueno ojalá que el domingo podamos arrancar de la mejor manera como con con los estudiantes que es un rival duro que juegan bien que ya lo estuvimos viendo pero ojalá que más allá, como digo siempre, ¿no? más allá del resultado como terminemos en la tabla ojalá que que jueguen bien que es lo más importante, ¿no? bueno, se han potenciado muchos jugadores, ¿no? el caso de Franco Saavedra que pasó a Talleres de Córdoba a mí realmente me sorprendió ese jugador como uno tenía la posibilidad de verlo por streaming los partidos de reserva y realmente un nivel extraordinario, ¿no? y lo llevó a que vaya a Talleres, ¿no? sin haber sumado minutos en la Primera de Tigre sí, sí a mi entender fue uno de los mejores del año pasado tuvo un nivel bárbaro por algo, bueno le hicieron contrato también lo miró Talleres de Córdoba que es un gran club y bueno ojalá que que le vaya bien que la pueda romper que es el futuro del club, ¿no? y bueno bien merosido lo tiene Franco porque hace dos o tres años que viene laburando muy bien y bueno dio su fruto ya tiene contrato y hoy está en un plantel profesional que es como un club como como Talleres, ¿no? que tiene una cantera muy grande de jugadores tiene muchos pensionados y que lo miren a él es un jugador del club acá de Tigre es importante, ¿no? y bueno también como Píndola que le hicieron contrato tuvieron varios chicos también entrenando ahí con Primera que ahora bajaron de vuelta pero bueno lo importante que anden bien que den su fruto el laburo que estamos haciendo en Reservo y para abajo también en Juveniles que es lo más importante ¿no? porque como te dije son el futuro del club ¿no? antes de darle el paso para que le haga una pregunta a mi amigo Luis Pizano Franco Gustamante Santiago Arellano que están practicando con la Reserva ¿sabés algo? si hay posibilidades de préstamo si van a seguir con tu división sí, bueno de Franco Gustamante y Cáceres posiblemente se vayan a préstamo Tati Arellano el domingo va a jugar y bueno también estaba estaba esperando pero parece que tiene más chance de quedarse pero después Gustamante y Cáceres estaban viendo algún club del Nacional que bueno eso se maneja el secretario general de toda la actividad que están ahí a la cabeza con el Chino Luna están buscando algún club para que vayan a préstamo para que tengan minutos pero bueno esperando a ver a ver qué pasa si se quedan o se van si se quedan van a laburar con la Reserva seguramente y lo vamos a tener en cuenta ¿no? porque es un pido del club por supuesto Luis Sí primero bueno yo lo habíamos saludado al Chimi y decirle que a la vez que estamos hablando de los chicos que se le hicieron contrato de los chicos que están volviendo por ahí de algún préstamo y le están buscando club también tuviste que subir ya chicos a Reserva y me imagino que también hay que trabajar con ellos porque hay que cambiarle un poquito también el chip que empiecen a darse cuenta que la Reserva es el último escalón y que y que tienen que también estar a la altura de lo que de lo que representa la Reserva del Bastador con el gran nivel y el gran resultado que tuvo el año pasado Chimi Sí, sí seguro hoy tenemos varios chicos no 2006 2005 2004 son chicos muy jóvenes hay muy poco la teoría 2003 después el resto 2004 2005 hasta también hay jugadores 2007 que están entrenando que están haciendo bueno los primeros entrenamientos con la Reserva siempre yo le recalco que no es la juvenil no es cuarta no es quinta no es sexta Reserva de otro nivel y como decís también también están un pasito de Reserva para estar en el plantel profesional en primera así que bueno ojalá que estén a la altura todos los chicos que pudimos subir al plantel que hoy somos 27, 28 jugadores que conforman la Reserva y bueno ojalá que se pueda también repetir el campeonato que se hizo el campeonato pasado aparte como digo siempre más allá de los resultados hubo muchos chicos que jugaron muy bien de un gran nivel por eso lo estuvieron viendo varios clubes como en el caso que hablamos de Franco Saavedra de Espíndola que está entrando con el plantel que hicieron un contrato el chino Solari también que está con el plantel entrenando es muy importante la Reserva porque lo miran mucho así que bueno ojalá que todos estemos a la altura y que podamos dejarnos bien parados a Tigre en lo más alto ya tenés el equipo para el domingo juegan en el predio Rincón si el domingo el domingo a las a las 9 de la mañana ya está casi confirmado el equipo pero bueno estamos esperando seguramente mañana de primera vez si me bajan a Solari al arquero si lo bajan a Espíndola y ahí voy a ver a ver armar los 11 que van a arrancar con con estudiantes ¿todavía no podemos confirmar? no, no porque ya te digo si te lo confirmo y después me bajan a algún jugador más de primera y queda mal así que seguramente estaremos esperando mañana y después cuando quiera te lo confirmo una vez que ya tengo a ver quién baja de primera ya voy a tener la lista de los 11 que van a jugar y del resto que va al banco Chimi ¿cuál es el objetivo para este año? jugar bien sacar muchos chicos que jueguen que estén a la altura que tengan condiciones para para entre 6 meses hace un año que varios de estos chicos estén entrando en el plantel profesional que es el objetivo principal más allá no me voy a cansar de decirlo siempre uno quiere ganar quiere ganar pero si jugás bien y ganás la alegría es enorme es el doble pero el objetivo principal acá es que muchos de estos chicos que hoy están haciendo parte de la reserva entre un año o dos años estén en el plantel profesional Chimi agradecerte como siempre te vamos a molestar durante todo el año es la decimoséptima temporada de Tigrenses 17 años ya mirá como pasa el tiempo ya estamos viejos como pasa el tiempo pero cuando quieras no hay problema cuando quieras y nos debes algo todavía del año pasado cuando ustedes quieran organizen para la otra semana y lo comemos no hay problema no tapas el borrón no hay problema no hay problema por eso por eso no hay problema chompito chompito no hay problema no hay drama bueno Luisito alguna última pregunta si lo despedimos al Chimi no simplemente como siempre porque uno lo conoce y más allá de lo que es el profesional uno conoce a la persona al ser humano de serle como siempre lo mejor porque aunque sea ahora en el aire de la radio o personalmente o por algún mensaje siempre le decíamos lo mismo con Carlos Blencio y a todo el equipo que lo lo ayuda a llevar adelante la reserva de Tigre lo mejor lo mejor lo mejor y bueno a disfrutar nosotros de su trabajo porque la verdad que lo lo disfrutamos cada vez que vemos a los chicos plantarse en un campo de juego y más allá del resultado sabemos que los chicos dejan absolutamente todo desde lo futbolístico y desde lo anímico en cada uno de los encuentros así que un abrazo grande como siempre Chimi bueno muchísimas gracias un abrazo grande para todos y bueno ojalá que este año estemos a la altura y que podamos dejar a Tigre en lo más alto que va a ser muy lindo un abrazo Chimi y saludos a Dani Islas un abrazo a todos dale gracias bueno ha sido Juan Carlos el Chimi Lengio esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión